Buenas tardes, mi nombre es Adriana Ramírez, soy director de departamento del Laboratorio de Ríos Sanitarios y esta tarde les voy a hablar sobre el Laboratorio de Muestras Sanitarios de Irina Press y cómo este sirve de herramientas para el monitoreo y el uso químico de la organización. La presentación la dividí en dos partes. En la primera les voy a hablar sobre aspectos generales de la contaminación y qué es lo que hacemos en el laboratorio respecto al sistema y en la segunda parte hablaremos de cómo la infraestructura que tenemos en el laboratorio nos ha permitido hacer los análisis del monitoreo hidroquímico de volcanes activos. Bien, el objetivo del Laboratorio de Muestras Ambientales es apoyar técnicamente al Sistema Nacional de Protección Civil mediante la realización de análisis físico-químicos, así como la identificación y cuantificación de contaminantes en diferentes matrices ambientales. Estas matrices ambientales nos referimos a suelo, agua y alimentos principalmente. Tenemos como actividades de laboratorio desarrollar proyectos de investigación sobre contaminación de suelo, agua y alimentos, así como atender solicitudes de análisis de las autoridades municipales y estatales de protección civil. También en este apartado apoyamos o atendemos solicitudes de algunas universidades públicas que solicitan análisis respecto a este tema que es la contaminación de suelo, agua y alimentos principalmente. Y finalmente tenemos también lo que es la realización de los análisis del monitoreo hidroquímico de volcanes activos. Para iniciar daré una breve explicación sobre la importancia de identificar y analizar los diferentes tipos de contaminantes. Ahora bien, tenemos que el resultado del rápido crecimiento de la población aunado a que hay una mayor demanda de alimentos y de servicios se ha modificado el uso de suelo y esto mediante la intensificación de las diversas actividades industriales así como las actividades agrícolas para atender estas demandas y eso ha traído como consecuencia la generación y la presencia de sitios contaminados. Pero en sí, la contaminación ambiental se refiere a la presencia de sustancias nocivas o agentes nocivos en el medio natural afectando el funcionamiento de los ecosistemas y a los seres vivos que los habitan incluyendo a los seres vivos, al ser humano y que en general sería la población que se encuentra expuesta a este tipo de contaminantes. Tenemos que para la contaminación del suelo, agua, aire y alimentos tenemos diferentes fuentes de contaminantes. Para empezar, debido a las diferentes actividades económicas que tenemos en el país tenemos tres principales tipos de contaminantes, playicidas, hidrocarburos y metales. Dentro de los playicidas, al hablar de playicidas, nos referimos a estos productos químicos que se utilizan en la agricultura principalmente pero también se han utilizado ampliamente en el sector salud para el control de vectores. Por ejemplo, para el control del mosquito Aedes aegypti que es transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y el chingungunya. También estos playicidas son ampliamente usados en el hogar y en jardinería. Por otro lado, tenemos los hidrocarburos que se utilizan o se generan debido a la industria petroquímica o procesos industriales o bien durante el transporte de sustancias químicas peligrosas cuando se tienen fugas o derrames de sustancias químicas. Por otro lado, tenemos también lo que son los metales que se generan principalmente o la contaminación por metales, mejor dicho, se genera por producto de la actividad minera y diversos procesos industriales. Ahora bien, desde el punto de vista químico o por su naturaleza química, podemos organizar los contaminantes en dos grandes grupos, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Dentro de los compuestos orgánicos se encuentran los playicidas e hidrocarburos que comentaba en la lámina anterior y dentro de los inorgánicos, los metales y metálogos. En el primer grupo, los compuestos orgánicos se refieren a las sustancias químicas cuya composición principal son átomos de carbono, la mayoría son de origen sintético. Dentro de este grupo tenemos los compuestos orgánicos persistentes que tienen cuatro características propias de este grupo que son tóxicos o tienen efectos adversos a la salud, son bioacumulables, se pueden transportar a grandes distancias en el medio ambiente y son muy persistentes. Ejemplo de ello, les muestro aquí una molécula de un playicida, el playicida DDT, que es altamente persistente y bueno, que se ha demostrado tiene diversos efectos negativos en la salud del ser humano. En cuanto a los compuestos inorgánicos, se refiere a especies químicas formadas por distintos elementos que carecen de carbono como principal componente de su estructura química. Aquí tenemos principalmente los metales y los metaloides y bueno, también son altamente tóxicos y sus características químicas van a incidir en qué tan tóxicos son para la población expuesta. Por ejemplo, tenemos el arsénico, que es un metaloide clasificado como carcinógeno humano. Este elemento, por ejemplo, tiene dos estados de oxidación y cuando está en el ambiente, debido a diversos factores, puede cambiar el estado de oxidación y hacerse más tóxico. Por ejemplo, si lo tenemos como arsénico 3, es 10 veces más tóxico que arsénico 5. Entonces, en ello radica la importancia de conocer e identificar este tipo de contaminantes en los diferentes ambientes. La siguiente, por favor. La toxicidad puede definirse en general como la capacidad de una sustancia para causar daño o provocar la muerte. La toxicidad siempre va a depender de la dosis a la que se esté expuesto, el tiempo de exposición, la ruta y la vía de exposición. Para ello, tenemos tres vías de exposición, principalmente en cuestiones ambientales, que sería la ingestión, la inhalación y el contacto cutáneo. Ahora bien, al referirnos a ingestión, nos referimos, perdón, a cuando ingerimos, por ejemplo, agua contaminada, agua de consumo humano que esté contaminada, o bien alimentos, por ejemplo, que tengan residuos de playicidas. Ahí tenemos una, bueno, tenemos la vía de exposición por ingestión. Por otro lado, tenemos la inhalación. Por ejemplo, si vivimos cerca de un sitio contaminado con hidrocarburos, los hidrocarburos tienen o son compuestos volátiles y semivolátiles, que al estar bajo el efecto del sol o que aumente la temperatura, se pueden volatilizar estos compuestos y los podemos inhalar. Entonces, ahí tendríamos esta vía de exposición. Por otro lado, tenemos el contacto cutáneo, que se refiere cuando manipulamos agua o suelo contaminado. La siguiente. Ahora bien, en el laboratorio de muestras ambientales, contamos con la infraestructura analítica para llevar a cabo la identificación y cuantificación, tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. Para la identificación y cuantificación de orgánicos, contamos con dos cromatógrafos de gases, como se pueden ver en las imágenes, la 1 y la 2. Y, bueno, en sí, el fundamento o el funcionamiento de estos equipos se basa en una técnica que es la cromatografía. La cromatografía se define como una técnica que permite separar los componentes de una mezcla compleja mediante el uso de una fase móvil y una fase estacionaria en estos equipos. En los cromatógrafos de gases, la fase estacionaria es un soporte, una columna, por donde fluye la fase móvil, que en este caso es un gas acarreador, y es por donde pasa la muestra. Dependiendo de las características físico-químicas de las muestras, perdón, de las moléculas, se van separando. Y al final, el equipo nos arroja un cromatograma con diferentes picos. Cada pico representa a un contaminante, una molécula. Tenemos dos cromatógrafos de gases. El primero es un cromatógrafo de gases con detector selectivo de masas o un espectrómetro de masas. Y, bueno, este equipo nos permite analizar compuestos orgánicos que incluyen todos los hidrocarburos, que podrían ser gasolinas y diésel, y los plaguicidas, que son compuestos orgánicos. Una ventaja de este equipo, que es un cromatógrafo de gases con un espectrómetro de masas, es que nos permite identificar el contaminante cuando no conocemos, por ejemplo, el origen de la contaminación. Entonces, este equipo es muy apropiado cuando nos envían muestras y no saben o no se tienen idea de qué es lo que originó la contaminación del sitio. Nos permite identificar, ya que está asociado el espectrómetro de masas, tiene asociada una base de datos que nos permite identificar estas moléculas. El otro cromatógrafo de gases que tenemos es un cromatógrafo con dos detectores, un detector de captura de electrones y un detector de ionización de flama. El primero se utiliza específicamente para la identificación de compuestos halogenados, donde entrarían todos los plaguicidas organoclorados o bifenilos policlorados. El segundo detector, que es un detector de ionización de flama, se utiliza para el análisis de hidrocarburos. Hidrocarburos fracción ligera, hidrocarburos fracción media. Y, por último, tenemos también un cromatógrafo de líquidos, que a diferencia de gases, aquí la fase móvil es un líquido por donde se transporta la muestra en el equipo. Y, bueno, ese equipo lo podemos usar para el análisis de orgánicos y también de inorgánicos. De hecho, se puede usar para el análisis de aniones y cationes en el caso de las aguas de los manantiales de los volcanes activos. Ahora bien, tenemos que en el laboratorio también contamos con tres espectrofotómetros. Uno de ellos es el espectrofotómetro infrarrojo por transformada de Fourier, que nos permite analizar hidrocarburos totales del petróleo, hidrocarburos fracción media, hidrocarburos fracción pesada. Tenemos un espectrofotómetro UV visible, que nos permite analizar algunos contaminantes, como los nitratos, el fósforo, sulfatos, etcétera. Y también lo utilizamos mucho para el análisis de silice y foro de las aguas de los manantiales. Por último, tenemos un espectrofotómetro de absorción atómica. Este equipo lo utilizamos para el análisis de metales. El equipo utiliza una flama de aire, una flama de aire acetileno para poder tener disponibles los metales y puedan ser detectados en el equipo. Otra ventaja que tiene es que cuenta con un horno de grafito que nos permite analizar concentraciones muy bajas de los contaminantes, de los metales en este caso. Normalmente analizamos metales en concentraciones en partes por millón, que serían miligramos por litro. Y con este equipo podemos determinar concentraciones mucho más bajas, que son microgramos por litro. Entonces, a la hora de llevar a cabo un análisis, al tener este equipo, podemos tener información precisa de la concentración de los contaminantes, aunque su concentración sea muy baja. Por otro lado, también este equipo cuenta con un generador de hidruros, que nos permite analizar metales o metaloides que tienden a volatilizarse, como en el caso del arsénico y el mercurio. Ahora bien, con la infraestructura que tenemos, nos permite identificar y cuantificar diferentes contaminantes. Y en este sentido, hemos trabajado algunos proyectos con la finalidad de identificar las diferentes sustancias químicas peligrosas en las diferentes matrices ambientales. Y bueno, en la primera parte, hemos trabajado en la estandarización de los análisis de los parámetros marcados en la norma 127 de la Secretaría de Salud, donde definen los límites máximos permisibles de distintos contaminantes que pueden contener el agua para consumo humano. Aquí los análisis se dividen en organolépticos, microbiológicos, químicos y radiológicos. En el caso de esta norma, hemos estado trabajando en la estandarización de estas técnicas y hasta el momento tenemos trabajado el 70% de los análisis. Por otro lado, también hemos trabajado en el proyecto Evaluación de la Contaminación por Metales Pesados en Sitios Cercanos a Residuos Mineros. Aquí en este proyecto, lo que se busca es identificar y cuantificar la concentración de metales cerca de sitios que han sido abandonados y que pueden ser potencialmente tóxicos para la población que está cerca a ellos. En este proyecto, se tomaron muestras de agua, suelo y cultivos en diferentes sitios de cuatro estados de la República. En el caso de Chihuahua, fuimos al principio de Hidalgo del Parral. En Sonora, tomamos muestras en Cananea y Nacosari. En Zacatecas, en el municipio de Chalchihuites y Sombrerete. Y finalmente en Hidalgo, en Simapán. En este momento ya tenemos procesadas las muestras y estamos trabajando en el análisis de resultados. Por otro lado, también hemos trabajado el tema de playicidas. Específicamente colaboramos en este proyecto con la Red de Toxicología de Playicidas del Conacil, participando en dos ejercicios de intercalibración. Esto con la finalidad de mejorar la calidad de los resultados que se reportan en el laboratorio. Y bueno, el ejercicio consistió en analizar playicidas organoclorados y comparar los resultados de los distintos laboratorios de distintas universidades de la República Mexicana. Como parte de este proyecto, también trabajamos en la generación de una infografía que esté disponible para la población sobre los peligros que implica el manejo de los playicidas. Y bueno, en este caso nos apoyamos en el área de difusión para la generación de esta infografía. También, como parte de este proyecto, se generó un mapa donde se puede ver la tasa de incidencia de intoxicación por playicidas a lo largo del país. Y bueno, este mapa se ha actualizado anualmente desde 2013. Y bueno, eso lo podemos revisar en el Atlas Nacional de Riesgos. Por otro lado, también se inició con la identificación de sitios contaminados con playicidas. Esto también en colaboración con la Red de Toxicología. Y bueno, estamos trabajando con la finalidad de tener un mapa con la ubicación de distintos sitios contaminados con este tipo de compuestos. Ahora bien, tenemos por otro lado, como mencionaba en la primera lámina, que en el laboratorio también realizamos lo que es el monitoreo hidroquímico de volcanes activos. En el laboratorio se realizan aproximadamente 750 análisis de agua de manantiales y de ceniza volcánica. Esto anualmente. Se analizan muestras de diferentes volcanes, entre ellos el Popocatépetl, del cual recibimos más muestras. También debido a su actividad, este volcán se muestra aproximadamente cada dos meses. Y tenemos muestras del Ceboruco, que es un volcán que se encuentra en Nayarit. El Chichón, que se encuentra en Chiapas. Nos traen muestras del Tacaná, que se encuentra en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Del estado de Veracruz, del volcán San Martín Tuxla y del pico de Orizaba. Y finalmente, en algunas ocasiones, del volcán de Colima. Ahora bien, los muestreos son realizados por personal de la Subdirección de Riesgos Volcánicos, de la Dirección de Investigación del Centro. Ellos van al sitio, toman las muestras. En el sitio analizan parámetros in situ, que son la temperatura, el pH y la conductividad. Las muestras se toman en botellas de plástico. Estas muestras, bueno, tenemos dos botellas, las de medio litro, que es agua natural, y las de 500 mililitros, que son agua. Es agua que es conservada en ácido nítrico para alguno de los análisis que se realizan. También, estas muestras son refrigeradas, se transportan en hielera y, bueno, aquí en el laboratorio se conservan en esta condición hasta que son analizadas. Los parámetros que analizamos son 10 en los diferentes volcanes. Analizamos cuatro cationes, perdón, los cationes que serían magnesio, sodio, potasio y calcio. Y se analizan cuatro aniones, que son bicarbonatos, sulfatos, cloruros y floruros, y otros dos parámetros, que son sílice y boro. En el caso particular, perdón, ahora bien, la metodología que utilizamos para los diferentes análisis son principalmente normas mexicanas y algunos métodos del estándar métodos, como se puede ver en la tabla. En el caso del volcán Bobcatépetl, tenemos cinco puntos de muestreo o cinco manantiales que son monitoreados. El primero es Agrícola, que en el mapa no se encuentra, pero sería muy cerca del punto donde se ubica Huichocopan, que era el manantial originalmente muestreado, pero debido a que ya era muy poquita agua, se cambió a otro sitio y se registró como Agrícola. Tenemos otro manantial que es Sancho Copa, se encuentra muy cerca. Tenemos Chihuahuita, que está de este lado, San Baltasar y Tochimilco. San Baltasar, que está en la parte superior, y Tochimilco, un poco más abajo. Entonces, esos son los puntos de muestreo en el caso del volcán Bobcatépetl. Como les comentaba en la lámina anteriores, analizamos estos cuatro parámetros, estos cuatro aniones, que son bicarbonatos, sulfatos, cloruros, floruros. Aquí podemos ver el periodo de análisis entre 2014 y 2019. Y bueno, en el caso de bicarbonatos, cloruros y sulfatos, se puede ver claramente que las mayores concentraciones de estos aniones se encuentran en la muestra de Huichocopan. Y en el caso de cloruros, como tal, esta muestra no se destaca, pero en este parámetro tenemos que las concentraciones son muy bajas en general. Entonces, cualquier cambio se ve reflejado en las gráficas. En la siguiente diapositiva, les muestro los análisis que hacemos de cationes. Aquí analizamos sodio, potasio, calcio y magnesio. En todas las gráficas se puede ver que este manantía que es Hachocopan presenta las mayores concentraciones. Por último, los otros dos parámetros que se analizan son sílice y boro. En este último, que se considera un precursor de actividad volcánica, específicamente en el volcán Pupucatepec, como lo reporta la doctora María Aurora Armienta, del Instituto Geofísica de la UNAM y que también es parte del comité científico asesor de este volcán. Encontró que este elemento se considera precursor de actividad volcánica y, bueno, las concentraciones que encontramos son muy bajas. En muchos casos no se detecta la presencia de este elemento, pero cuando aumenta la concentración se puede decir que esperaríamos un aumento de la actividad. Pero también es importante destacar que, bueno, esto es solo el monitoreo o los análisis del monitoreo hidrogeoquímico que se complementan con los otros tipos de monitoreo que se hacen en el centro y se conjuntan para tomar acciones en caso de que aumente la actividad. En el caso del monitoreo, finalmente les muestro esta lámina donde se comparan o se muestran los resultados del análisis de este parámetro, que como les comentaba, es precursor de actividad volcánica en el caso del volcán Pupucatepec. Tenemos que en otros volcanes encontramos concentraciones más altas y, bueno, en el caso de este elemento, en el caso del volcán El Chichón, las concentraciones se utilizan a 35 miligramos por litro. La importancia de mantener el monitoreo de los diferentes volcanes es que cada uno tiene sus características y es importante conocerlas previo a que aumente la actividad. Ahora, por otro lado, para concluir, tenemos aquí en el laboratorio, hemos concluido el científico para implementar, como les comentaba, hemos trabajado en la identificación y cuantificación de contaminantes, pero el siguiente paso es, ¿qué debemos hacer para evitar que la población se encuentre en respuesta a estas sustancias clínicas? Una vez que se tienen identificados y que se sabe que se encuentran por arriba de los elementos permitibles marcadas en la normativa, el siguiente paso es implementar una medida de mitigación que evite efectos adversos a la salud de la población. En este caso, se está proponiendo el uso de una técnica llamada bioremediación para llevar a cabo la eliminación de estos contaminantes. Y, bueno, a grandes rasgos, les puedo decir que la bioremediación es una técnica que aprovecha el metabolismo de microorganismos y organismos para llevar a cabo los procesos de limpieza. Por ejemplo, el uso de hongos o bacterias que utilizan como fuente de carbono o como alimento este tipo de contaminantes. Esto en cuanto a contaminación ambiental. Por otro lado, en un segundo proyecto se buscaría realizar el análisis de ceniza volcánica, que en sí, en este momento ya hacemos análisis de sulfatos, flúoros y flúoros de algunas muestras, pero no tenemos un seguimiento, ya que estas muestras nos llegan muy esporádicamente. Entonces, se buscaría hacer vinculación con las autoridades de protección civil de los municipios donde cae ceniza volcánica o bien asociaciones de la sociedad civil que nos apoyen con el muestreo de esta ceniza y se lleve a cabo el seguimiento de esto. Además, se buscaría analizar, identificar y cuantificar algunos metales tóxicos que en este aspecto la ceniza volcánica pues tiene muchos nutrientes que ayudan al buen crecimiento de los cultivos en las zonas donde cae, pero también puede contener metales que pueden ser tóxicos o puede tener efectos adversos a la salud de la población que está expuesta. Entonces, con este proyecto se buscaría identificar y cuantificar estos contaminantes. Para concluir, tenemos que los resultados que se obtienen en el laboratorio de muestras ambientales pues sirve a los tomadores de decisiones para tener información precisa a la hora de llevar a cabo acciones preventivas. Por ejemplo, en el caso de los análisis del volcán, estos análisis nosotros los enviamos al área de riesgos volcánicos que a su vez se envían o se reúnen con el comité científico asesor del volcán que está integrado tanto por investigadores como autoridades de protección civil y ellos son los que toman la decisión para cambiar la alerta del volcán con base a los resultados de los diferentes tipos de monitoreos que se llevan en el centro. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda o comentario, este es mi correo. Muchas gracias.